Este es un protocolo, el primer protocolo que se firma entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, de Villa María y ASPURC, nuestra obra social que une las dos universidades y tiene que ver con la primera fase de un estudio sobre la prevalencia de niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca y de otros rumiantes en nuestra comunidad, digamos, ¿no? Nuestra comunidad cubierta por ASPURC. Este es el primer paso, necesitamos saber cuántos niños son porque estamos trabajando en el desarrollo de una solución para ese problema. El desarrollo de la solución va por un canal y por otro lado tenemos que saber cuántos niños hay, dónde están, quiénes son. Entonces, este es el primer estudio que se va a hacer en Argentina de este tipo la idea es establecer un modelo de trabajo, de análisis estadístico de los datos, es un estudio epidemiológico, también vamos a hacer encuestas a las familias y después nuestra idea es escalar este proyecto a la Argentina, es decir, que el Ministerio de Salud Pública de la Nación se involucre y que esto se pueda hacer en todas las provincias de Argentina, de manera que podamos determinar cuántos niños con este problema hay en el país y eso me va a dar rápidamente, por lo menos una idea de cuántas burras tenemos que tener en ordeño en Argentina para proveer la leche para esos miles de niños, que ahora no lo sé. O sea, tengo una idea estadística de lo que pasa en el mundo, pero no sé lo que pasa en Argentina. No debe ser muy diferente, pero no lo sé. Nos decía que están trabajando en esta posible solución, una vez que conozcan los datos concretos. ¿Por dónde va el camino de la investigación? ¿En qué estado está? Bueno, yo empecé con esto en 2015, o sea que ya llevo unos cuantos años. Hicimos una fase experimental en la universidad, aquí. Empezamos a ordeñar burras hace un año y medio, o sea, casi justo con la pandemia. Tenemos cinco subsidios financiados por el Estado, por el Estado provincial, por el MINSIT y por el Ministerio de Salud Pública, y vamos detrás de otros. O sea que toda la parte experimental y de investigación y de desarrollo primario se está haciendo en las universidades, en Villa María, en Río Cuarto y ahora se suma a La Pampa. Y esa parte experimental, la primera fase ya está completa, estamos haciendo la traslación a los productores, porque no hay tiempo que perder. O sea, la primera cuenca va a estar en funcionamiento en enero, yo la semana que viene voy a estar en Catamarca y después en Jujuy, armando las otras dos cuencas, la primera es la de la provincia de Córdoba. Pero yo ya lo veo en una fase de traslación rápida y directa, donde el producto va a estar disponible el año que viene seguro, antes de abril. ¿Se están realizando capacitaciones con los productores? Sí, con los productores, con los médicos, vamos a empezar un programa con las madres, o sea, la capacitación tiene que ser en toda la línea, digamos, pero básicamente con los productores porque es una cosa muy innovadora, o sea, a nadie se le ocurre ordeñar burras. Entonces, cuando lo planteas es un poco sorpresivo, pero bueno, eso es nuevo aquí, pero no nuevo en el mundo. Por último, profesor, ¿qué plazos de trabajo tienen? Urgente. El plazo es mañana, o sea, son bebés que tienen problemas. Solo una persona que tiene un bebé con problemas entiende cuál es la urgencia. Entonces, yo intento abstraerme del tiempo institucional, que a veces es ficcional, y por eso es mañana, ya acabamos de acordar una reunión con los pediatras, porque necesitábamos esta firma, porque son datos confidenciales, y la semana que viene, el 4, tenemos otra reunión con la gente de Gaspurk, de manera de poder procesar esos datos urgente.